God of War, vamos a seguir con God of War, tengo que hacer la cámara un poco más chiquita PvP, pay to win, PvE, pay to fast, no No Vale chicos, resumen de ayer, ¿vale? Porque ayer creo que fue el mejor capítulo de God of War que hemos jugado en nuestra puta vida, ¿vale? Ayer el niño Atreus se fue a Asgard, país donde residen Odín, Thor y muchas personas más que le están comiendo la cabeza Y está funcionando, porque la verdad es que hasta a mí me está convenciendo de que el plan de Odín es bueno y eso Pero no lo es seguramente, pero sí, le están vendiendo la moto al niño y el niño ahora mismo le están comiendo la oreja Y Kratos tendrá que ir a buscarlo Así que vamos a buscar al niño Oh, ¿dónde está mi hijo? Tenía que irme, ah, es verdad Tenía que irme a Midgar Un espacio de accesorios acompañante está vacío Selecciona tu acompañante el menú Oh Oh ¿Aquí? ¿Esto está equipado? ¿Esto está equipado? ¿Qué dices? Armadura Ah Armadura fabricada por mis Con pinches Única Lo voy a poner este Y acceso Ah, vale, vale Esto es Esto es Recuperar flechas rúnicas No Flechas de estado mejorados Sí Bueno, voy a poner este Recuperar Esto está bien Y Al usar de Invegación Se repone Otra flecha rúnicas Vale 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 Esta aquí Y esta aquí Y lo tenemos Baby Yayo Espérate Tengo uno en nivel 3 Oh Ah, sí lo tengo equipado Vale Chico Aguanta Tengo algo Para ti Uoh Sin drift Voy Antes de que desaparezas En el horizonte He pensado que querrías Recuperar esto No Gracias, pero no Bueno Tampoco te emociones tanto Pero de nada He reunido lo necesario Para dar con las normas Te escucho abajo, ¿no? Te escucho abajo, ¿no? Escudo que regaló a Kratos Su amada esposa Ah, es nivel 4 Pero Anyway, Hemingway Defensa 55 Mantener el escudo El que tengo El que tengo El que tengo Es que no me da falta nada más Está un poco bajo ¿Y por qué? Han tocado algo El modo foto No lo han metido, ¿eh, gente? El modo foto No lo han metido Difuminar mis tetas Amplificación de voces Está bien Panoramización ¿Dónde? Procentral es el canal De audio de central Creo que está bien el audio, ¿no? O estoy loco ¡Bree! ¿Qué tal, jefe? ¿Qué te cuentas? Ah, maese Kratos Mis disculpas No puedo dejar de pensar En la desaparición De la dama Creo que está como siempre La audio, ¿eh? Creo que está como siempre El volumen No ha tocado nada, ¿eh? Es la voz de Homer El de Brock Una pocha No me he dado cuenta Jeb Homer La palabra destino Si Vale, pues de vuelta a Midgar ¿La senda? ¿A qué? Está bien Está bien el audio, gente Seguro que es imposible Que Atreus siga a Midgar Acabo de estar allí Y no hay ni rastro Si Odin lo invitó Debió de proporcionarle Un modo No Hay otra explicación Imposible Dime dónde encontrar A esas Nornas Descubrí algunos De sus hilos Cerca del lago helado Me guardé uno Para crear hechizos Aunque también podemos Usarlo para encontrarlas Pero recuerda No tienen la menor intención De que las encuentren Bueno, al menos Las cosas serán difíciles Para variar Vamos, gordito Vamos Vamos, gordito Que tu hijo está Ahora mismo De parranda Está en una orgía En Asgard Espabila Ve a la perrera de lobos Ok Lo de Jóver Ha sido mi culpa Esta vez Lo he dicho yo Lo de Jóver Por eso lo están Spameando tanto Por supuesto Jóver A comeo Open the gates Pero bueno ¿Qué pasa? No os quejéis Llorones Stop Son lobos Y un perro enmarañado Puede causar enfermedades Cuídalos Bueno, que el abraza árboles Hermano ¿Qué quieres preguntar? En verdad Díaz Racer ¿Cómo encontrar a mi hijo? Nada más ¿No lo ves como una oportunidad Para aclarar el asunto De la profecía? ¿O obtener una segunda opinión Sobre lo de tu supuesta muerte? No has contado Lo de tu augurio de muerte Cuando Atreus y yo Llegamos a Jotunheim Encontramos un mural oculto Los gigantes Y la propia Feri Pretene a nuestro viaje Ahora lo pongo Sería increíble Que se me muriera en un boss O sea, que se me La batería desapareciera en un boss Había leído al furro No te temía por alguien Que teme a la muerte Ese no es el problema Es... No La muerte me tendrás Cuando se logra a mí Entonces igual lo que te molesta No es el futuro Faye te puso en este camino Y se aseguró de que vieras Esa imagen justo al final Y todavía no sabes por qué No quiero seguir hablando de esto Ya estamos en el lago ¿Cómo encontramos? Ojalá salga Jordan Manger otra vez No sé nunca decirse nombre Los hocicos Es por aquí, ¿no? ¿Aquí? Pero que por ahí no podéis pasar El fuerte orden de un enemigo Distrae a las lobas Ah, vale, vale, vale Jormungunder 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 Reina Valkyria Una aliada Yo soy la reina Valkyria ¿Eso qué es? Sí, que ya se ha encargado de recortar Bueno, es esto, chat Tendría que haber supuesto que Ah, es un portal Por aquí, ¿eh? Va a ser el portal ese La puerta esa Esto todavía no Esto todavía no podemos hacer nada con eso, ¿no? ¿Es aquí? Es aquí, ¿no? Voy a seguir Ah, es del otro Adiós, lobitas Cuidaros, ¿vale? Esperarnos aquí Hostia, pero si había tirado esto hace media hora Voy a tirar esto aquí Y lo voy a recoger luego A ver si es hora que tarda mucho Como vengan enemigos ahora Esto tiene pinta de ser Zona de coño ¡Rápido, rápido! Vale, ha tardado, ha tardado Es realista Es jugable, es jugable Es que alfa Hostia, un troll de las cavernas Uno, bro Bitch Vale, tengo que usar espadas aquí, ¿eh? Sí o sí Porque esta cerda está Coño Eh, me están funando ya, ¿eh? Me están funando ya muchísimo, tío Facilito Pau, pau, pau Vale, úsalo contra el gordo El chegorito, chegorito, chegorito Rápido Pau, pau Y gordo ¡No! Bien, muy bien Es que alfa Uh, esa es que buena Cuidado No van a jugar ya, ¿en serio? What the fuck, bitch No, no quiero empezar regalando sus ya, la verdad No me apetece No me apetece Sinceramente hablando Sinceramente hablando ¡Uh! Bueno, voy a decir que cambie La señora Tengo que revivir ¿Otra vez me dio 5 para revivir? No, lo haga este con el niño Fuuu 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 Be Manu No tenía ni abierta la, 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 la La ventana de subs, tío Para regalar subs Pensaba que hoy no iba Pensaba que estaba roto, ¿eh? Pensaba que estaba roto con todo lo que me he subido y eso Pero Me cuestan más los pools normales De, de, de bichos normales Que de bosses, tío ¿Qué es esto? ¿Es esto una joc? 75 De camino a los 2.300, gente Hoy llegamos a 5.000 Es plausible Estamos en la zona Pero no podemos seguir avanzando en triné Vamos viendo aquí, chaval Bueno, a ver Me encargo De las señoras Vale Primero señoras Y por último el otro Y no voy a usar La ira hasta que me vea Ultra, mega, jodido ¿Vale? Ultra, mega, jodido ¡Cállate! Mira, coño Agua, agua, agua ¿Qué es lo de esto? Loco Alcena de esta la mato ¡Ahí está, coño! ¡Ahí está, coño! ¡Pero qué, qué hago! Estoy jugando Vale Es que me Cuando estoy un día sin jugar, tío Me olvido de que puedo bloquear, tío Soy imbécil Pagar O sea, cuando veáis el vídeo Vais a ver que me he gastado Mucho dinero Aparte de las subs, ¿eh? Este mes Los del banco están Creo que están un poco preocupados Llevo mucho dinero gastado este mes Con el vídeo del canal principal Y con esto Van a estar flipando Vale Acha Enjoyer Me he chupado tres pingos ¿Eh? ¡Quita, coño! Vale Eh Ahí está Tú cambiaste las flechas Hace esto Y ahora Pero Ahí está ¡Joder! ¡Joder! Vale, no voy a usar No voy a usar todavía la ira, ¿eh? No es worth it, loco O sea A la derecha What the fuck Atala por tu lado No, lo tengo que usar Si no lo uso ahora, gente Estoy fugue Ahí está 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 ¡Jurda! Cambiante las flechas Cambiante las flechas Ahí está Muy bien Me ha escuchado, ¿eh? El juego detecta el micrófono Cuidado a la derecha ¡Ah! Bitch Estamos, lo tenemos, lo tenemos ¡No! Voy a cambiar a la hacha Hacha giga chad Hacha giga chad Atentos Me voy a encargar de este hippie primero Que evoluciona, vale, ahí Vale, ya está, ya está Esto ya debería ser un paseo por el parque ¡Uy! Bien, 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 bien Es que... Tiene que haber vida, ¿no? Tiene que haber vida Y de mientras atrevo Usan una orgía Fuck Le tengo miedo, ¿eh? Le tengo miedo No le puedo hacer nada ¡No! Tenía una voz en la cabeza De un chatter de ayer Diciéndome Deja de hacer Deja de tirar el hacha Y solo usar ese Ese mecánico de gameplay Porque está aburrido de ver Y eso Me ha afectado ahora mismo A la hora de matarlo, tío Te lo juro, ¿eh? Te lo juro No voy a guiarme más Por por No, no, voy a jugar Como me salda del culo Tengo que rolar sus Tengo que rolar sus Esto es... Esto es fácil Esto es fácil A la primera, gente A la primera No podemos ser tocados Por el... El gordo, ¿vale? Que no nos toque el gordo Y estamos joya ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Es que no puedo Es muy difícil Es muy difícil esquivar Esa mierda, ¿eh? ¡Sal! ¡Corre! ¡Ah! Vale Lo tengo Ya sé cómo pasarme esto Ya tengo... Ya sé cómo pasarme esto Atentos, ¿eh? Atentos No, no, no Estoy jugando fatal hoy No sé qué pasa Pero ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya tengo la estrategia Ya tengo la estrategia Ya... Tengo... La estrategia, gente Atentos Si no lo consigo ahora Regalo 10 subs En la siguiente que muera Atentos, ¿eh? Atentos 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 Hago power Cambio de esto Hago power ¡Uuuh! Está despertado, 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 despertado ¡He despertado! 0 hits, ¿eh? 0 hits run ¡Coño! 1 hit run ¡BRO! Son ataques muy... No son predecibles No son predecibles Dejémoslo ahí Dejémoslo ahí No son ataques predecibles No son ataques predecibles No, cállate Mira, vamos por 2400 25 subs Y no lo consigo ahora ¡Nos atacan! ¿Qué haces? ¡Para, para! ¡Bitch! ¡Qué fácil, qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Cuidado! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Buuu! ¡Oba, cerda! ¡Te lo mereces! ¡A la derecha! ¡Yikes! ¡Votremos! ¡Fácilísimo! ¡Fácilísimo! ¡No! ¡Listo! ¡Lista! ¡Va, va, va, va! Lo tenemos ya ¡Fácilísimo! Ahora ponemos el hacha Y ya está Easy peasy ¡Cárgamela, por favor! ¡Te implora que me lo cargues el... ¡Mucho! ¡Fácilo! ¡Shitís más bien, hermano! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Qué fácil! ¿Y? ¡Ech! ¡Fácil alba! ¡Fácil! Toma, toma, toma Toma, toma Ahora me debéis vosotros 25 subs El camino está sellado Mágicamente Habrá algo por aquí que le dé poder Algo por aquí que le dé poder Oh, vaya, esta cosa que está marcada A lo mejor Coño La empuñadura de la espada del rey Rolf Karki Es inútil de su estado actual Mimir explicó que antaño tuvo mucho poder Vale Pues eso lo usaremos Membre Cuando dejes de vapear Te la regalo, vale Pues mira Oficialmente lo dejo Opna Opna Significa abre En noruego Te lo juro, eh Opna Se escribe con una A Un rastro falso Eso me temo Esperemos que los lobos puedan encontrar algo más Típico de las normas Saben que las estamos buscando Te advertí que no nos lo pondrían fácil ¿Y qué tiene que ver con todo esto La empuñadura de un rey maldito? Distracción Coincidencia A saber Ellas dirán que era nuestro destino Encontrarla Sigue rastreando las normas, vale A las normas, perdón Las normas Las normas serán las nuevas Uh Un momento Aquí puedo volver Cuando quieras encontrar a las normas Habrá que volver al trineo No me jodas al trineo No podemos volver a este portal O sea, chat Si voy Ahora mismo A casa de Sindri Me compro la pie de resurrección ¿Y vuelvo o no vuelvo a este checkpoint o qué? Yo creo que sí, ¿no? Debería La piedra esa Deme Deme En algún momento la voy a necesitar No lo ibas a dejar Si me va a regalar 25 subs Yo no he visto las 25 subs No lo veas, sí Cuando la liberamos No hacía más que hablar De su veneración hacia ti Seguro que ver que vuelves a ser tú misma Sería pago suficiente Mmm... ¡Tú! Por aquí estaré Dame cosas Armadura de pecho ¿Puedo mejorar la que tengo ya pues? No Y puedo mejorar... No ¡Sí! A nivel de defensor Defensa... ¡Uh! Más... Sí, 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 sí No lo vas a manchar esta vez ¿Verdad? No Tranquilo Kratos Objetos especiales Encantamientos No Eh... Piers Reacción Tocha Ahí está Barabim Barabam Haz alguna misión secundaria de Rubio Son épicas El otro día le decimos y estuvimos como... Dos horas en ella, tío Y desde entonces ya... Como que se me han quitado un poco las ganas Porque en verdad... O sea, quiero seguir jugando Por la historia, ¿sabes? En plan... Me interesa ver qué coño pasa con Atreus Y si le comen la oreja, ¿sabes? Eh... Confirmar Aquí, ¿no? Freya, dijiste que el Fimbulwinter debilitó algunas maldiciones de Odín Pero que necesitabas ayuda ¿Fue Sigrim quien te ayudó a recuperar tu espíritu guerrero? Así es, ¿cómo le gustaba a Odín referirse a la maldición que me impedía defenderme? Ah... Supongo que ahí fue donde lo oí ¿Te gustaría saber cómo funcionaba realmente esa maldición? Lo que me hizo... Pues sí, la verdad que... ¿Te costó romperla por fin? Ah... Ya no estoy tan seguro Así es Supongo que Sigrun te ayudó a encontrar tus alas de Valkiria ¿Estaban escondidas donde yo suponía? No Pero sí, lo hizo Me decía todo el tiempo que tenía que dejar de lado mi enfad Pero me ayudó igualmente Es la hostia que... A mí Mir la hayan puesto aquí En plan en el juego Y en el culo de Kratos Solo para hablar porque Kratos no habla nada con nadie, ¿sabes? No tendrían conversaciones sino... El juego A ver... ¡Ey! Ya tiene razón Saben cómo disuadir a los visitantes Espera Prepárate para pelear No La odiosa What the fuck Holy shit, man Miniboss Para un cofre rojo de mierda Más vale tener un loot epiquísimo esto, ¿eh? Más le vale tener un loot epiquísimo a esto Ataca cerda Ahí está Tengo... Tengo... Tengo R3 No me preocupa esto, ¿eh? Zero hits ¡Ah! ¿Qué coño ha sido eso? Me ha explotado el suelo Pero no me ha... No me ha... No me ha salido ningún mensaje de... O sea, no me ha salido el círculo rojo De que no se podía... What? No sé qué coño es ese ataque, ¿eh? Esos bichos explotan, sí Pero cuando mueren, ¿no? En plan, ¿por qué coño explota ahora? ¿El babuino? Vale, ¿qué? Otro agujero droga Pau, pau Sí, sí, tú dame Relléname, relléname Ahí está Relléname el escudo, crack ¡Fuck, fuck! ¿Cuánto quita esa mierda, loco? ¿Qué dices? No me da vergüenza No me da vergüenza Joder, la habilidad que tiene Es una puta esponja de daño Este gilipollas, tío Eso no es la expresión, ¿eh? What the fuck? Eso es la... Pero que no tiene timing De esa mierda y nada, tío ¿Qué es eso? No entiendo Vale, si es cuando hace ¡Uy! Y levanta los brazos Uno ¡Coño! Estoy flipando O sea No veo en plan Cuando carga la... O sea, visualmente Hay como una señal De que cargue O sea, aparte de levantar los brazos Pero explota en plan Cuando le sale del orto ¿O qué? No entiendo Cuando su cuerpo se ponga en rojo No le ataques cuerpo a cuerpo ¡Ah! Tiene sentido, la verdad Tiene sentido Es una conclusión A la que hubiera llegado Tarde o temprano Es más fuerte que Odín Este gilipollas Sí, sí, sí Vale, vale Sabiendo eso Va a ser facilísimo A la primera, ¿eh? A la primera This stupid ass, bitch No le quito nada No le quito nada What the fuck ¿Qué es este de la magia? Ahí está La explota Vale, vale, vale Facilito Facilito, facilito, facilito Uno Dos Tres Bits Mods, activad modo mondongo Ya están los raritos El chat hablando es entre ellos Fuck No sé si Espero Como no haya loot Como no haya loot Como no haya loot Decente Me Oni-chan Ok Empezamos fuertes hoy ¿Eh? Las he regalado, ¿no? Las subs Subs Hace 45 Sí Vale ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero la de Freya no me deja lanzarla, tío Está como en gristo el rato ¿Por qué? Es manteniendo el cuadrado, ¿no? Es manteniendo el cuadrado, ¿no? Es como que no está recargado o algo Freya Lo que voy a provocar en realidad es que retira a los enemigos que ya hacen Ojo, ¿eh? Paralizan a los enemigos durante más tiempo Paralizan también a bosses, es solo... El daño del estado que le implica, ¿vale? Freya adopta forma de Valkyria y arremete contra los enemigos Give me that shit, bitch Give me that shit, bitch Pero, ¿ves? O sea, abajo a la derecha tengo como una habilidad de Freya Ahora la tiras Ahora eso es Is that it? Oh, soy gilipollas, tío Lo sé, nena Estoy en fuego Pregunta ya que retira Porque te hace sensación con XT Haciendo la heredita y desluida Y la hora X dejó de solo la vida hasta en color pura ¡Fuck! ¡Media vía! ¡Quita esta puta mierda, loco! Ahora entiendo su nombre, ¿eh? Ahora ya sé por qué se llama la diosa. Mondongo off, chicos. Voy a dejar el modo abierto a todos, si queréis. Espero quitar el mondongo. Lo voy a conseguir por mis huevos. No he regalado subs, no he regalado subs. Ya se me olvida y todo. A lo mejor debería empezar a regalar cada vez, cada dos muertes o algo así, ¿sabes? Para no perder el flow. Continuar. ¡Como haya una puta mierda en el cofre, te juro! ¡Te juro! 2, 5, 5, 0. Ahí está. ¡Vamos! ¡Easy money! Otro armontero droga. ¡Falto! ¡Fuck! ¡Qué rabia me da eso, tío! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está duro este cabrón, ¿eh? Está duro este cabrón Si está en morado me decís que es en plan Para luego O sea que es muy difícil para ahora, para lo que tengo Último try Último try Quiero seguir con la historia Último try Último try Último try Último try Vale, este ataque es dios, ¿eh? El ataque de la señora Fuck my ass Ahora es justo... Cuidado Porque cada vez se pone en amarilla subida, tío Es que aguanta más las hostias O sea, menos No Fuck Justo, tío Cuando levanta los brazos, tío Voy y le ataco Ah, es por venir en el Freya No me lo creo ¡Boss! Full damage, ¿eh? Ven, ven, ven Ven gordita, ven gordita Eso no me gusta Este coño es, tío Shut the fuck up, bitch Claro, tiene sentido Tiene sentido eso Esto es un aroma, tío O sea, no puedo cancelar la Poder runico, tío Fuck Fuck F Tío, ¿qué pasa con Twitch últimamente? ¿Por qué se está cayendo el rato, tío? Mute, what the fuck Hola Volviste, pero mute What the fuck Un segundo No hay sentido de esto Twitch últimamente está No sé qué coño hace, tío En plan Todos los directos últimamente que hago Van mal, tío Yo no tengo frames perdidos ni nada No tiene sentido de esto, tío Es una puta locura Loco Un segundo, por favor Un segundo, un segundo 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 Un segundo, un segundo, un segundo Un segundo, un segundo, un segundo Gracias. 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 ¿Me escucháis? Vale, vale, guay. Ahora ya estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta. We are back. We are back. We're back. Ahora si, vale, perfecto. Ok. Quiero ver como esta la música en este boss. Último try, eh. Si no lo consigo ahora, he regalado las subs, por cierto, ¿o no? ¿Te he regalado las subs en esta ronda o no? Creo que no Creo que no Último traje, gente Si no lo consigo ahora Vendrá por este hijo de su puta madre en brevas, ¿vale? Cuando... Cuando esté un poco más poderoso 2600 Borobim, borobom Ok, let's go ¿Los microcortes por Twitch? Sí Twitch, estos últimos días Ya estando pepeado mucho tiempo Y no es mi culpa porque a mí, yo no tengo ningún frame perdido De mi parte, así que No sé cosa puede pasar, pero bueno Y me Joder, soy tontísimo, tío Soy tontísimo, este traje es malo, ¿eh? Vale, voy a tirarme la ira cuando esté En amarillo Voy a hacerlo, venga Ahora ya Así que sí Ahora ya sí que sí Dame veneno que quiero morir Dame veneno Antes prefiero la muerte que vivir contigo Bro Vale, 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 está bien, está bien, está bien Es buen de magia esto, ¿eh? Es buen de magia Vale, bien ¡No! ¡Uf, casi la lío, baza ahí ¡A llorar! ¡A llorar! Odio ese ataque de mierda, tío No puedo lanzarme hacia él haciendo eso, ¿eh? Porque si no, siempre la voy a liar, tío Joder, tronco Es que sé que puedo, tío Sé que puedo contra él Y si lo mato ahora a lo mejor me da Un try más, el último, el último El humilde Quiero seguir con la historia, ¿eh? De verdad te lo digo Quiero seguir con la historia Quiero seguir con la historia Pero último, ultimísimo try Ultimísimo try Ultimísimo try Usamos el escudo Ya, pero es que el problema de este boss Es que cuando hace los ataques en rojo Que no se puede usar el escudo Los hace tan rápidos que Si uso el escudo la lío, ¿sabes? Prefiero estar esquivando Ultimísimo try, ¿eh? Último Último y esto va a salir de puta madre No tengo que estar atento al veneno What the fuck ¿Qué ha pasado ahí, tío? Ok, tío No Uh, qué buena esa Cero hits, ¿eh? Cero hits Uno Me cago en... Y tanto, hermana No se pasará No No Pierda no doy Oh, oh, oh Vale, veneno, 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 veneno Veneno Bien, veneno, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si puedo hacer esto Tras bajarle uno y no puedo bajar cuatro Facilito Facilito No 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 Luego vuelvo Luego vuelvo a por él Luego vuelvo Se puede marcar el mapa Se puede Se puede marcar el mapa aquí No puedo decir yo Aquí decir Oye, aquí, mira Aquí pasa algo Aquí pasa algo ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá No, no podía Vale, ok No pasa nada Luego vuelvo, chicos Ah, ah Dos mil setecientos Dos mil setecientos No, no, no No voy a hacer otra Porque si no tengo que grabar cien subs Falldash La leyenda del gaming Nunca se ríe O abandonó O ha querido olvidar Cuando hay que subirse el juego Si Freya ¿Te importa contarnos lo que viviste cuando buscaste a las Nornas la última vez? Lo cierto es que no recuerdo mucho Es como despertar de un sueño Principalmente No voy a hacer el último treño No se podía hacer nada para salvar a mí Y eso solo me dio más ganas de intentar Retirada estratégica, gente Volveré más fuerte Quiero seguir viendo la historia No quiero estar media hora con este Seguro que las leyendas que he oído sobre el fantasma de Esparta exageran ¿Qué exageran? ¿Qué exageran? La parte de la sangre derramada y la furia justiciera La parte que dice que viajaste atrás en el tiempo para ganar una batalla perdida Este cofre seguro que tiene lo mismo que el otro cofre, gente Mira, mira, mira lo que me va a dar, ojo, eh Plata Wow Eh, espérate, con las Nornas ¿Sí? Ah, mira, hay un portal Vale, ok Aquí están las Nornas, de puta madre Sí Ofna ¿Tú eres tonto o qué? Ah Ah, sí Oye, ¿por qué se escucha un herrero? Está aquí ¡Coño! Oste Eh, no No, 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 no La verdad es que no Gracias, pero no Holy shit, man ¿Sí? Ven, 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 ven Ven, perrito, 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 ven Me voy a desahogar contigo Lo que no he podido desahogarme con lo que me voy a hacer contigo Ven, crack Holy shit, bro Eh, gordito Me pesa el culo Uh, la música aquí es God, eh Jaja Kari Bro Bro El cadáver ese me está haciendo modo y bloque Door camping Ya, true, true La verdad es que sí Pero bueno, ya la tengo Facilito Ven aquí, hijo de puta Ven, 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 ven Sufre, mamón Sufre Sufre, hazle, sufre Ahí está, coño ¿Y tú qué? ¿Tú qué, eh? Ah, ah, ah Ah Coño ya Esta búsqueda va a ser cada vez más peligrosa ¿Sabes? Pues sigamos adelante Yep Volvemos con los lobos Eh, sí, aunque aquí arriba puede haber algo, eh Lot Dama es primero ¿Qué hay aquí arriba? No percibo nada No tiene que ver con las normas Pero Podría ser algo interesante De vos Suena a forja, sí ¿Qué es ese puesto? Ah, mira Sintri ¿Qué pasa, crack? Ah, sí Ué Eh, accesorio Todo el daño infligido Mientras no queden flechas rúnicas Uf, esto está muy bien, eh Las flechas sello infringen estados mejorados Las mejoras aumentan el fuerza del efecto La fuerza del efecto Es que todo esto está bien, tío Pero, ¿sí? ¿Quieres algo en particular? Puedo mejorar ¿Qué me pide? Acero enano, ¿no? Para mejorar No, lingote asgardiano Cero de uno Holy shit, man ¿Y para las estas qué? Acero enano Creo que puedo comprarle acero enano, eh Acero, acero, acero enano Ah, pues no Hierro forjado Cuero sin curtir Depósito escoria Depósito escoria era para la... El escudo, eh Creo Ah, pues no Mira, me está pulido Lo puedo loblear Venga Giga chat He vuelto a pausar los vídeos Y he vuelto a los puntos Porque parece que siguen sin ir ¿En serio? Todo falla, tío Se está cayendo el imperio ¡No! ¡No! Vale Eh... Leviatano lo puedo mejorar Las espadas del caos tampoco Vale, pues ya está Eh, ¿tienes un rato para charlar? He reiniciado el este A ver si así funciona Pero no creo, vaya Voy a intentar mandar un vídeo Just in case Eh... Vídeo Canjear ¿Puedes activar un segundo ahorita? A mí se me plucks Las habilidades Las habilidades están bastante bien O sea, mira A lo mejor de la que te cuento Es lo que me renta subir Pero vaya Freya tiene un área de afecto mayor Eso está bien Freya se vuelve mucho más agresiva En el campo de batalla Y rechaza y cara contra los enemigos Sí 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 Gracias A ver Mando uno Kirby No, no parece que vayan los vídeos, eh Vamos a palmar Por aquí ¿Pero qué? Dicen que es por aquí, eh Los lobos ¿Aquí, chiquis? Si 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 No les pediría que cambiaran el pasado Aunque pudieran Tío, ahora os habéis pisado No voy a ir a Karmaland, gente En plan Me da igual que esté Quackity Como si está el Papa ahora mismo Estoy en el puto God of War Y me lo voy a pasar de puta madre aquí Ya haré Karmaland En otro momento de mi puta vida Gente Jesus Christ Holy shit Intensitos, loco Y ahora como muera por vuestra culpa Regaladme vosotras hoops Tengo un revivir, eh Pero ¿Puedes apuntar a este, por favor? Gracias Cuidado, cuidado No, no hay nada de vida por aquí En serio, tío Señora Me quemo Hostia, pero que esto está petado de peña, eh Uff Esto voy a sufrir aquí Necesito Algo de vida No sé cómo coño conseguirlo ahora, eh Vale, esto está jodido Boff Boff Cuidado Odio la cámara, eh Tengo que cambiarla, tío Siempre lo digo y nunca lo hago Bro Vale, voy a usar el poder de esta muchacha Lánzale eso Ahí está Vale, cuidado ahora Ahí está ¿Qué coño le pasa a esa mujer? Caño Caño Vale Vale Menos mal que tengo esto, eh Vida gratis Coño Coño Ya No me ha dejado lanzar la gorda Uff No No, no, no Por favor Por favor Por favor No No Esos gilipollas Usa el reivir A tomar por culo Puedo comprar otro En plan Está cerca Está cerca Si hubiese sido al principio no Pero ya que llevamos un buen rato de combate, ¿sabes? Como bueno, ahora sí que me descojono Oh, qué buena esa Cuidado que explota el niño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Último enemigo Vale, bien, bien, bien El último lo hacemos con cabeza, eh Con cabeza No No Fuck Fuck Es el triángulo con las espadas Pero gente, el triángulo solo lo carga En plan ¿Es lo que estaba haciendo? Sí Pero ¿y qué? De verdad que hace esto Y Vale, es verdad, es verdad Tiene razón Tengo el combo ese Tenía ya, tío Fuck En el centro Hay una piedra Uff Bueno, no la he visto, tío No sé si hoy estoy más manco de normal O es que el juego se ha hecho más difícil O las dos cosas Pero ¿cómo crees aquí, Chachi? Me dice O sea Los lobos me han dejado aquí Vale, venga, rápido ¡Cuidado a la izquierda! ¡Bum! ¡Fuego a la derecha! ¡Fuck! ¡Pero si tengo vida! ¡Eh! ¡Eh! ¿Ah? Ah A ver Los dos lobos se distraen de los enemigos Ya, pero de todas formas O sea, me está marcando aquí La brújula y todo, ¿sabes? O sea, que Bueno, habrá que hacerlo obligatoriamente, ¿sabes? Buah Chaval, el boss de esta zona Tiene que ser una puta fumada Que flipas Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Uh! Mucho damaje, ¿eh? Mucho damaje Segurísimo, ahora ¿Qué ha pasado? ¿He despertado a la bestia? ¡Dios! ¡Pero qué me pasa! ¡Dios! ¡Cuidado! Era parte del plan, chicos Es parte de la experiencia ¡Nos atacan! Va, estar jodida la cosa, ¿eh? Aquí Vida La verdad es que no veo, ¿eh? A no ser ¡Ay, ay, ay! Vale, bien, bien, bien Pues ahora con cabeza, ¿eh? ¡With head! Vamos a matar a este hippie Vale, bien Ese es bueno Cuidado Pillo esto ¡No! Debería haber pillado eso también, ¿eh? Vale, facilito, facilito, facilito ¡Facilito! Ok, ok, ok No es el momento de lootear, la verdad ¡Cauca! ¡Coño, si tengo una piedra! Me acabo de dar cuenta, ¿eh? Ahora Hermano ¡Levántate, hermano! La cerda De las putas bolas de fuego Ha bajado He decidido Meterme una piedra por el ano No se lo perdonaré jamás No se lo perdonaré Jamás La verdad Vale, voy a empezar ya con la piedra De primera Es en plan YOLO Se lo tiro al hippie este Ahí está Fuego detrás de ti Yep ¡Mi pedazle! ¿Cómo lo estoy haciendo? ¡Madre mía! Yep Vale, m, 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 m De puta madre De puta madre, ¿eh? Es que alfa ¿Qué es esto? Acabo de decir Vale, m, 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 ¿sirve? ¿Qué? Me noto poderoso ahora, ¿eh? No sé qué ha cambiado en mi cuerpo, pero... Noto un cosquilleo Facilito ¿Y tú, cerda, qué? ¿Qué te cuentas? A ver ¿Sí, seguro? Acaba de hacer un ruido genta ahí, en plan... Te juro que lo he escuchado, ¿eh? Te juro que lo he escuchado WTF, el aimbot Pringada, no Ah, pero que ya me... Ah Pues esta zona no... No era, ¿no? Tenía razón Oh, well Vale, a ver, hay un cofre Ya que estoy, ¿no? ¿Lo está haciendo bien? Así aprenderán Facilito Vamos Vale, acción luminosa, componente de fabricación ¿Cómo eso parece? Vale Uh, oh, regalo vikingo Mapa del tesoro Uh, oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Vale, vamos Directos a la misión, ¿eh? Claro, los lobos han girado el hocico hacia este lado Pero como estaba la pared esa, me he confundido, ¿sabes? No, el modo foto todavía no lo han metido Por lo menos no está en el menú Sí, Freya, eso llevas diciendo cinco años, querida Un saludo para ti y para los tuyos Eh, eh, oh, oh Tenemos que empezar a subir Shut the fuck up Uno Espérate, señora Rubius, sabes que apareces en el show de Netflix Explained El episodio 8 es casi al final Sí, o sea, no lo he visto todavía Pero me dijeron que sí que salía ahí Eh, mira, ahí hay otro Vale, si me lanzo aquí, ¿puedo? Vale Shot Espérate un momento, señorita Vale Y si ahora yo me engancho Claro, porque no me deja ir para allá, ¿sabes? La única manera de engancharme es O sea, aquí, pero De aquí no me deja saltar aquí, ¿sabes? Ah, aquí, lol Eh, aquí hay uno Y el otro sí que no lo veo, ¿eh? Faltaría uno, gente, pero ¿Lo veis alguna parte? A lo mejor este ya me da más vida Ah, y lo de Netflix es en plan Que sale mi stream, ¿sabes? En plan, jugando al ajedrez Y cuando jugaba a torneos de ajedrez A lo mejor este habló aquí, ¿eh? No cap Me traes copyright Sí, me encanta que sí Si yo hubiese visto un segundo De una serie de Netflix en mi stream Seguro que me denuncian Y a mí me meten en plan Sin preguntarme Y es como Eh, nice No pasa nada Que yo no me quejo, ¿sabes? Pero Que sea por ambas partes El mismo trato Ahí está, mira ¿Dónde? Estoy ciego y tonto Mira, ahí hay loot Pero Aquí la señora En teoría debería abrir esto, ¿no? Con magia De la suya Ah, no, mira Por aquí Ah, mira, aquí está Lul Facilito Vale ¿Dónde coño está el cofre? Aquí Vengo del raid Vida ya completa Nada Me he quedado una, ¿eh? Me he quedado una Para tener más vida Que mi tío Me toca un poco a la gaita Vale, vamos Tengo unas ganas de irme ya Como vaya Kratos A Asgard En plan giga chad A defender a su hijo Va a ser la polla, ¿eh? Más amiguitos tuyos Se parece a una Freya De verdad, ¿eh? Pegó más con puñetazos What the fuck Bitch Lasaña Uh, Freya convirtiéndose en Coño Cuidado Oh, qué buena Vale, ahora hacemos así Atentos Para bim Para bim Para boom Espérate, cerdo Vale, experiencia de Kratos Te habías dejado un cofre donde la medusa Esa no Esa no Esa ya la cogí A lo mejor había otro Pero me Ya El que dimos Lo cogimos ¿Qué le pasa hoy a A mimir, tío? Con las palabrotas No para, ¿eh? Palabrota After palabrota Uh, buena esa Oh, no, 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 no Eh, tengo que revivir, gente O lo gasté Se ha curado el cabrón ¿Tengo que revivir? Lo tengo, vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo No, lo gasté Pero morí Sí, lo tengo Lo voy a usar Lo voy a usar Muérete ya, coño Cuidado con este gordo Vale, ahora este Focus a este Y después al gordito Vale, bim Espérate, espérate Lo hacemos así Y hacemos ahora Oh, bitch Vale, está Y ahora, y ahora Don de fuerza, ojo Fuck Ah Ah, que viene otro gordito A las patas, válgame No Espérate, este está a punto de morir, eh No No Genial Tenía el poder único ya, tío Tenía el poder único ya, tío Holy shit, man Holy shit, man Oh my god No, aquí A ver, ya Esto ya sé cómo van ¿Sabes? A la siguiente la consigo A la siguiente la consigo Chito Chicos 2700 2800 ¿Qué ha pasado hoy, chat? Holy, 900 no 800 ¿Qué cojones ha pasado hoy? ¿Qué, qué? Hemos empezado con 2300, ¿no? Humildes Y me dice que por aquí todo el rato Pero no me deja tarjetear What the fuck Vale, usa esto Ahí, bien De puta madre El gordito Se bebe la mierda esa Gracioso Gracioso y divertido Cuidado Vale, está a punto de tener R3 ya Ahí está Bien, bien, facilito Barbeam, barbeam Oh Rompe el cuello ahí Bitch Hay que ganarse a la que tira fuego Es la que más nos está jodiendo la puta vida Esta cerda X La inmunda Venga What? ¿Por qué le he partido en dos? Ay, fallo, tío Toca de la polla Ya Encárgate de ella O sea, de él Vale, amor Espérate Voy a hacerlo bien eso, eh No debería haberme gastado la pie de resucitar ahí Pero bueno Hacer venano Lo voy a romper esto Por si hay algún bebé o algo Aquí dentro Para que no se reproduzca Y que no salgan más hijos de puta de estos Vale, bien ¿Ahora qué? ¿Hay un cuervo aquí? Ah, coño, es un cuervo Pensaba que era vida Oh, pues no Vale, esto ya tiene pinta de ser, eh Cuerbito Mira, desde aquí, eh Skills Venga, chao 9 de 48 tengo ¿Alguien más escucha ese horrible susurro? Es como un escozor En la mente Eso quiere decir que hemos entrado en sus dominios Estad alerta Ilusiones Proyecciones Pero no des nada por senta No sabemos qué clase de criaturas se habrán convertido en guardias Maravilloso De paseíto Uh, pero ¿y esto? No 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 le hago nada What the fuck No le puedo hacer nada Bueno, ahora sí ¿Qué me ha dicho? ¿Qué es eso? What the fuck Oh, vale, vale Se lo he cancelado Eso a lo mejor me reventaba, eh Eso a lo mejor me reventaba Tenía toda la pinta La verdad Bitch ¿Cómo? Uf Ya, puta la vida Que me quita de una hostia Chao Chao Vale, vení, vení Vení, vení aquí ¿Qué hace? Bro Hostia Hostia, estos estaban en el uno, ¿no? Los que te daban la espalda Los que te daban la espalda Estos estaban en el uno Estos estaban en el uno, creo, eh Me suena mazo, tú Me suena mazo Y encima no tengo revivir Ahora lo he gastado en un puto mob De dos de vida, tío ¿Pero no tenían como una mecánica En plan de que por la espalda No les podías dar o algo así? Ah, facilito esto, eh No he jugado a juego más fácil en mi vida Vale, lánzale esto, señora Ahí está Tendría que haber un ojo guardado para luego Pero bueno Yolo Facilito Ya estaría, ¿no? Ya estaría, venga Ya he demostrado lo que puedes hacer Y es absolutamente nada Así que ríndete Ante la ley de TheRaming ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? ¿Qué coño te crees? ¿Ah? ¿Ves? Baja eso Vale ¿Estará bien? ¿Estará bien? Lo dudo Lo dudo, sinceramente lo dudo Plata Plata Parece que él vigilaba esa salida Escofres siempre dan plata Vigilaba esta salida ¿Por qué será? Pues menuda mierda de guardia Un try me ha costado Holy shit Si la polla que me hubiesen dado esa espada ¿Sabes? Así que podría Pudiera usar No, no, otra vez Elfos no Elfos oscuros no, por favor Te lo suplico I'm begging Sakura, patata Bits Este lugar me resulta familiar Pero es diferente Como un recuerdo Esta es la zona, eh Ahora yo me podría hacer el boss ese Antes de la primera Esas moidas Deberían saber Que no me detendré ¿Puedo ir por aquí? No Perdí invisible Lul Sí, seguro Sí Ok 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 Oh Fuck, 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 fuck No No podía girar, tío No podía hacer nada Porque iba muy lento, tío Congelaron a Kratos, tío Y así es como muere oficialmente Kratos Espero que haya checkpointes de aquí, eh Porque si no Me voy Me voy a Carvaland Oh, qué he dicho, qué he dicho A ver Mmm Me piden un código lioco Pow, pow, pow Pow, pow, pow Pow, pow Ahí está Y, chicos Ahora entramos a Karmann Easy money Ah, bro ¿Desde aquí en serio, tío? ¿Desde aquí en serio, tío? Ah, vale No hay monstruos Bien, bien, bien Gracias Gracias al señor Por este regalo En el próximo combate El Luz lo he pillado Vale, bien, bien, bien Está bien, está bien No Está bien No Esperen De los Van Maestria Rainer De las bandirias Espíritas Frick leton Espíritas Y a A C C Que fácil A ver Metal pulido Vale, bien Eso creo que me hacía falta Para algo Era pulido, ¿no? Ah, no, era No sé qué Asgardiano Para escudo, creo Interesante Cuidado ¡Oh, cómo me la polla! ¡Qué buena es! ¡Afreya, coño! ¡Sí! Vale Podría haber cogido este árbol Pero no me hace falta, gente Soy Kratos No voy a manchar Mis manos De matadioses Con un sucio árbol No soy una abraza de árboles Como tú, Freya Lo siento He visto Cofra Es que pesaos, loco No La cerda esta no Esta Esta estaba en el uno también, eh Esta no ha salido todavía, creo, aquí Esta es una cerda, me acuerdo Voy a intentar congelarla, eh Pero Hostia, punto, chaval Yo soy un sabiondo con mucha labia Y nunca cambiaré Y se te olvida Hombre más listo del mundo Jalo por culo Vale, bien, bien, bien Esta cerda que juega en la mecánica, tío Ataca, ataca, ataca Cambiamos Vámonos Esta mierda Esta mierda Esta mierda Todo por usar La piedra de resucitar Cuando no debería haberla usado, tío Es que me cago en la puta, tío La puta piedra de resucitar Que gasté antes, tío Porque soy imbécil Holy shit Otra vez Ah, no, esto es Oh Vale A ver, me voy a encargar Vale, ¿y si los atraigo Sexualmente Hacia este tronco? Y ahora sí Que me ensucio las manos Sí Lo voy a hacer Fíjate tú Me lo merezco Me lo he ganado Me toca A ver Soy un sabiondo con mucha labia Y nunca cambiaré Y se te olvida Hombre más listo del mundo Hola 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 Cariño Cariño Honey Yes, yes Come closer Come closer, bebé Come closer Eh, serás cerda malparida Come closer Ok, tío Claro Ven, ven, ven Por favor Insisto Insisto, insisto Ven, 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 ven Aquí, aquí Mira, mira, corre, corre Ven, ven, ven Mira lo que tengo aquí Tengo caramelitos Tengo caramelitos Tengo caramelitos Corre, ven, ven, ven Mira Toma, carabelo, cerda Ahí está Vaya palo No le he quitado nada Ah Uh, qué buena esa Eres una cerda, eh Que lo sepas Que lo sepas Me da igual Tú Cuidado ahora Cuidado ahora Cuidado ahora Voy No, no, no Esto es una puta mina Creo que las espadas Aquí rentan más Porque tienen más Y spluster Ya está Lo tenemos Facilito Vale, Freya Espero que esta vez Tengas razón, eh Porque estoy harto De dar vueltas contigo Hueles mal Al menos ya lo tenemos Ya sin ducharte Tres semanas Tu reputación No es motivo De alabanza Ven la vida De todo el que se les acerca Eh ¿Qué es eso? Un espectro Magia negra Apunta al centro Rúdico Que leche Mira a ese bicho No tengo No tengo Revivir Es vulnerable Cuando brilla Oh Oh Necesito esa vida Urgentemente Gente Urgentemente Gente Brilla, 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 brilla ¡Brilla! ¡Oh! Se fue No, murió Corre gordito, corre Buah, eso no me ha dado tiempo para nada, tío No he hecho nada What the fuck Ahora, aunque no brille Estoy dando en plan Ya, ya, ya Tuda de cerda Tuda de cerda Es que, claro, tengo que estar más cerca de él porque si no no me da tiempo a nada, tío Ostras, ya, está donde, está donde, está donde Este tío está donde Holy shit, man No Oh Está donde ya, está donde ya, está donde ya, está donde ya y no lo sabe Vámonos Vámonos Me he quedado atascado con el puto árbol Me he quedado atascado con el puto árbol, no me lo creo, tío Había vida A ver, he perdido mucha vida en plan al principio Porque no sabía cómo coño iba, ¿sabes? Me voy acercándome a él y tal Lo que tengo que hacer es Borragar el árbol Ahora Ahora Recuerden que tengo que cambiar el número Son 2875 Voy a romper esto No Espector Espector Otra vez Vale Oh shit Ya la vida que no, que no damos para disgustos ahora mismo Vale, dale, dale, dale cerda, dale Dale, dale cerda Bien, 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 bien Bien, 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 bien Esta, 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 esta No Joder con la cámara, tío, no puedo, te lo juro, eh Está poniendo negro, tío Ahí, tenemos otra vida ahí, eh De puta madre Facilito Ya, pero es que no voy a llegar, así que mejor hacer esto y ya está ¡Otra vez, atascado! ¿Ah? Bien, 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 fácil, fácil, fácil ¡Fácil! Ahí está Aúpa Puta ¡Hostias! La, la, me la juego Bien hecho Sí, que así Está doné, está doné, está doné Fuck my ass, yo sí que estoy doné Yo sí que estoy doné Boost Venga, por favor, está ya nada, tío Lucas Tío, ¿cómo se le pasa a Twitch, loco? Pero ya, ¿o no? No entiendo, gente, mira, yo no tengo frames caídos Lo podéis ver aquí No tengo frames caídos O sea, no tiene un sentido Mirad, aquí 0% de frames caídos 0 O Twitch está me pega, o no entiendo, tío, pero mi internet no es Mute otra vez No entiendo, no, no entiendo, tío, 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 tío Gracias. 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 Pero está borrachita, tío. ¿Estamos, no? Vale. Te lo juro, eh. No entiendo qué coño le pasa a Twitch. O sea... Anda borracha o algo. Lleva estos últimos días fallando muchísimo, tío. En plan... Y creo que no soy el único canal porque lo de que el chat desapareciera y eso le pasó a un montón de streamers el otro día también, tío. No, no, man. Trozo del amuleto roto de Iggdrasil Se puede usar para el amuleto que contenga Encantamientos adicionales Mejoras de arma, pequeña llama, quedar de sola Y en todas las direcciones se generan grandes batallas Vale, eso puede estar guay Luego tenemos que ponernos en plan Las nornas estarán en esa cueva Ahí delante Es que es raro porque decís que me pasa a mi Pero es eso, no tengo frames perdidos En plan, fotogramas perdidos, cero Más de raro, tío ¿Cómo? ¿Es la capturadora? Me ha pasado un par de veces No, pero no tiene sentido No, no Por cierto, lo del apuntado automático Tienes que ir a jugabilidad Busca la opción de apuntado Porque parece ser que lo tienes en automático Exactamente no recuerdo dónde está exactamente la configuración Vale, luego lo miro Ah, me molesta cuando hay mucho, ¿sabes? En plan, pero si me lo tengo que quitar Para voces y tal está guay, pero es una mierda Pero esto es exasperante ¿Sabías que no paras de farfullar cuando tienes miedo? ¿Te da miedo? Imagino que sabes que soy ¿Cómo decirlo? Profundamente aprensivo Y romper la tensión con humor Es el deber sagrado de los compañeros de viaje ¿Cómo te atreves, Balbo? Una puerta Oh Flashbacks del primero ¿Valdur? No, no, no No, 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 no Esquizo Otra, esquizo Todos esquizofrénicos, tío No paran No paran Una folla Ah, vale Pensaba que tenía que luchar contra Balbo Y ahí llegó, mira Se ha fumado un porro Vale, dura un poco, eh Dura un poco Está bien esto Kih awareness Ha 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 Unde Por mirar un segundo a ver si se vea que el estilo otra vez Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío ¿2.900? Hoy llegamos a 3K, eh Hoy llegamos a 3K, record Record Buah, aquí vienen las espadas, aquí son la polla O sea, no tiene comparación, obviamente, pero... Ups ¡Están por todas partes! ¡No! 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 Wow What the fuck? Mimil? ¿Qué jodís haces aquí? Mimil? Hermano Espera ¿Por qué nunca traicionaste a Odin? Pero lo hice Hice lo que pude para detenerlo No me importa Serviste a Odin desde que lo conociste Desde el día en el que te puso en aquel árbol Buscarte su favor Florear de su guerra Cuidado con esto, eh Cuidado con esto Cuidado con esto, gente Tío, pensaba que se moría allá de atrás No me lo creo, tío No me lo creo Estaba un pixel, loco Pensaba ya que con el hit ese Le iba a dar a la señora y al otro Y que no hacía falta esquivarlo, ¿sabes? Bro Tengo que ganarme a los chiquitos Chiquitos jugadores ¡No! ¡Perdadale! ¡Joder! Un consejero de la paz ¿Viste agilado de Freya en su sufrimiento? ¿De Skari? ¿De Gloa? ¿O de Zitania? ¡No! Siempre estuviste junto a los hombres Que abusaban de ella Cuidado, hermano Todavía hay más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, pero, pero ¿Cómo pretenden que me...? ¡Jaj! Bueno, mal Habría que aguantar Ya está Vale, vale Esto era imposible Eso era imposible, loco No, no, no ¡Mimir! ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Qué cojones está pasando, gente? Bien, todos ahora ¡Há! ¡No! Está portada frente ¡Dios! ¡Dios! ¡Otreu! ¡Estoy aquí! ¡Dios malvados! ¡Con esto estoy a salvo! Se me ha ido la batería los cascos justo Ya vale, ¿no? La broma ya pasó Ah, tengo que ir a por el niño, claro Odin, hijo de puta Se acabó Hemos superado la prueba A mí no me lo ha parecido La puerta ha desaparecido O nunca estuvo allí Siguen jugando con nosotros ¿Qué es eso? ¡Un caballito! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Debe de ser suyo! Nos llevará hasta ellos Le preguntaré amablemente Tranquila, chica ¡Joan! ¡Qué bonito, tío! Tío, no tengo la hacha ahí, no me deja recuperarla ¿Quieres hablar de lo que te han hecho pasar las nornas? No Vamos Buena, chica Unas criaturas adorables, pero muy temperamentales, según cuentan En mi tierra se dice a los niños que los ahogará un kelpisi si se acercan a un lago Aunque no he conocido a ninguno capaz de hacerlo, salvo que les faltes al respeto Camina sobre el agua Sí ¿En Grecia no tenéis corceles acuáticos, hermano? Están los hipocampos Servían al dios de los océanos Luché contra uno como una titánide Puede que no sea su tema favorito ¡A volar! ¡A volar! ¿A nadar? ¡Holy shit! Caballito de mar Uh, qué feo que es así Estabas mejor antes, eh Vale Wow, ¿y esto? ¿Pasa usted? Damas primero Kratos, Freya y la cabeza de Mimir Entran en el hogar de las normas De los normis Con gran cuidado Ellos por fin han conseguido llegar a su destino Kratos habla primero Busco a mi hijo Ya sabes que el chico está en Asgard Sí No, tú buscas lo mismo que todos buscan Quieres conocer el fin de tu historia El fantasma de Esparta ha fruncido el ceño a menudo Y se aguanta las ganas de gruñir Hmm Oh No lo logra Habéis venido a nosotras, lastimosos arquetipos Intentando zafaros de vuestro destino Como si conocer el destino os otorgara el poder de reescribirlo Habla claro Pero bueno No Hasta la polla ya No No Eso es mentira Tú lo llamaste el destructor del destino Debe de haber algún modo de revertirlo Sabes que el destino no existe, Pac Los protagonistas no saben que decir Ellos no lo comprenden No hay ningún plan maestro No está escrito Solo las elecciones que tomes El hecho de que sean tan previsibles Es lo que nos confiere la clarividencia Cuando mi hijo nació ¡Cállate! Vuestra profecía dictó que tendría una muerte innecesaria Y así fue Porque tú no querías que fuera Y porque él ansiaba la venganza Y porque tú matas dioses Pero lo que Kratos hizo No fue debido al odio Ah ¿Y qué quieres? ¿Que le nombres rey? Es un asesino de dioses Pero ahora sientes reparos Un poquito Sois las decisiones que tomáis Y como tus decisiones nunca cambian Descubrirás que Heindal intenta matar a tu hijo en Asgard Y tú harás lo que mejor haces Y luego el Ragnarok Los cielos arderán El telón caerá Exultó Heindal Aún sigue sin entenderlo Está centrado en el segundo acto de la exclusión del final Un error muy común en la narrativa Nos marchamos Pégales una hostia por favor Cortales la cabeza a todos Kratos Y se va alejando Seguido de cerca por Freya Tu historia ha sido muy divertida Kratos Lamento que ya esté llegando a su fin Hemos venido hasta aquí Hemos venido hasta aquí Solo para que me digan que no voy a morir Que bonito Aquaman 3 Oye que guay Puedo atravesar esto Y ponerme a nadar Ojo Ojo Vaya Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Con gusto Bueno, más o menos es lo mismo Que cambia esta albergero Mucho mejor Ya siento como vuelven a la normalidad las cosas Alto Ese árbol Vaya, pero que interesante ¿Qué es esto? El nudo corredizo Con el que se ahogó Odin en su alocada Y eterna misión para hallar los secretos de la vida La muerte y el más allá Vaya, vaya, vaya Es un objeto mágico Importante para Odin Quizás le encuentre algún uso Hip tap, hip tap, hip tap Hip tap, hip tap No ocurrirá No lo permitiremos Por supuesto que no La pregunta es cómo lo vamos a hacer Lo dirás en serio Lo de matar a Haindal, ¿verdad? No haré lo que sea necesario Explícaselo Eso es todo No puedes disuadirlo a mí Tú conoces a Haindal Y reconozco que es un gusano agresivo y rencoroso Pero tan leal que Odin le consiguió el Yalar Si podemos encargarnos delante 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 Tenemos que aprovechar la oportunidad Con sus poderes de adivinación Ese sí está muy cogido por los pelos, ¿no? Pero Haindal Espérate Tenemos que volver, ¿no? Ahora... A casita Aunque parezca que estamos muy cómodos planeando un asesinato Y eso que yo estoy un poco oxidado No tenemos forma de llegar hasta Haindal Ni tampoco sabemos cómo matarlo Si llegamos He matado dioses más importantes No lo pongo en duda, hermano Pero no me refería a eso Yo pensaba que Haindal era un lugar, ¿sabes? Como... Haindal significa... Valle de la casa Por así decirlo O Valle del pueblo, en plan... Sería como la traducción Me he rayado un poco Eh... Vale, chiqui, pues vamos para allá Ah, mira, gracias Vaya noruego este Es literal Es la traducción Todos tenemos un talón de ágiles Y el tuyo es proteger a los tuyos Aunque te metas en la boca del lobo No pienso cambiar Ni mucho menos en eso Y no deberías Parece que yo soy más de matar a mis seres queridos Freya No necesito tu compasión La de ninguno de los dos Su acusación fue cruel Nadie aquí cree que... La verdad también es algo cruel Y eso no me lo podéis negar No Lo de Baldur Hubo varios motivos Entre ellos la profecía ¿A qué te refieres, hermano? Hay muchas historias en mi tierra natal Sobre quienes cumplen una profecía Al intentar evitarla Y eso es lo que pasó cuando Freya Intentó proteger a Baldur Lo mejor es que te quedes sentado Leyendo libros No hagas nada, Kratos Y todo saldrá bien Claro Sí Está un poco unga unga ahora, Kratos Lleva así un rato Como que está perdiendo el control En plan... Volvamos a casa Y veamos el plan Mira, ahí está Mira, hermano Antes de tomar una decisión en caliente y sin pensar ¿Por qué no descargas un poco de tensión? No 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 En caliente me gusta Más A ver... Vale, spas del caos Nivel 4, ojo Subimos el daño ya por fin Porque hacíamos una puta mierda con esto Eh... Escudo... Eh... Ah, no, pero este es el nivel 1 Quiero mejorar... 70 de defensa, chaval Intocable, intratable La armadura de pecho No la puedo mejorar porque no tengo plata, vale Pero plata puedo conseguir vendiendo mierdas Facilito Vender todos los artefactos Para bien, para pam Espera un momento Menudo premio He vendido... Los artefactos He hecho bien, ¿no? Sí Eh... Se activa... Esto ya tengo una cosa Vender... La odiosa ¿Queréis que vaya por la odiosa? ¿Queréis que vaya por la odiosa? ¿En serio? Y está... Cubierta de sangre Gracias... Curación... Los remates de combos implica más daño No... Eh... Manto de caparazón Esto fuera Claro... Para algo servir... Vale, pongo... Para despertar a escarchar Ahora... Defensa de atrevimiento Me he chupado de pingos, la verdad Vale, soy rico ahora mismo ¿Qué me mejoro primero, gente? Me puedo mejorar... Esto me sube la fuerza y la defensa Que flipas... El poder rúrico también La suerte... Esto me sube todo Esquivar al último segundo Esto es Dios La armadura de muñeca tengo Al esquivar al último segundo Se activa cambio de reino Que garantiza temporalmente Los enemigos alrededor Que me sube la fuerza a 44 Y... El taparrabos Que me sube la defensa a 72 Y recibiré menos daño Los ataques por detrás y... Su puta madre Aunque esto no lo puedo mejorar Así que... Y esto tampoco Esto sí Vale, pues lo mejora Toma por culo Esto por aquí Vale Eh... Manto de me... Eh... Para amuleto De igrezil Joya igrezil Ha reparado tres de nueve runas Repara el amuleto usando recursos Para desbloquear runas de encantamiento adicionales O encantamiento adicionales Vale, esto viene bien Y creo que puedo mejorar una vez más, eh Ah, no, solo tengo uno Yikes Vale, juegos especiales Cállate un momento, por favor Estoy pensando ¿Dónde está lo de revivir, gente? Aquí Eh... 3000... Hostia, que me estoy quedando pobre ya, eh Yo solía ser rico, gente Yo solía ser rico Recursos, runas quebradas A ver, en verdad solo me hace falta... Espérate Runas quebradas por 50 Tengo... Vale... ¿Las runas quebradas para qué eran? Se venden y ya está Era para algo, tío Pero no me acuerdo para qué A ver, tengo... Tengo 134 Las encontraré rápidamente A ver, si cuestan... Gracias He hecho bien, chicos He hecho bien, he hecho bien He hecho bien, he hecho bien Porque ahora... Vais a ver... Este es mi plan, ¿vale? Atentos Atentos... Me compro esto, ¿vale? Cuesta 3000, humildes Me lo llevo... Al... A la odiosa Y... Es que no tengo más experiencia para... No puedo mejorar nada de esto, tío El mangro no lo puedo mejorar, tío Vale... ¿Y esto? Esto sí Vale... Vamos a la odiosa Y nos va a dar un ítem Que seguramente se venda por muchísimo, muchísimo, muchísimo Un ítem rotísimo Que hará que... Será todo fácil y sencillo, ¿vale? La odiosa estaba por aquí, ¿no? La odiosa estaba... Aquí, si no me equivoco ¿Y los perretes? Haz secundarias fuera de camp Este rotito, gente Y os lo voy a... Os lo voy a demostrar ahora Ahí hay unos escondos Supongo que de la pobre estatua de ti Alma 1, muñeca Nivel 5, eh, ojo ¿Ves? Eso ya lo puedo vender ¡Lobitos! Me han hecho caso Lo marcaste en el mapa No, no, no pude marcarlo en el mapa al final Pero, de todas formas, era... Era... Era aquí, ¿no? Si no me equivoco ¿Esto qué coño es? Portal, no... Creo que era... Era... Era por aquí, ¿no, gente? Era aquí, ¿no? Es que no sé por qué no me dejaban marcar Antes me he dejado marcar Vale, es... Para abajo... Derecha, derecha Lo rojo portal ¿Cómo? No, pero esto es un... Encuentra... Encuentra un agujero draur No, esto no es, ¿no? ¿Es el rojo, en serio? Vale Vamos para allá Si me decís que es ahí A mí me sonaba que era ahí, sí, pero... Si no allí Aquí fue donde aterrizaste No me extraña que haya trozos de la estatua de Jir en el lago A la primera lo mato 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 Me noto la zona ahora mismo Antes no estaba en la zona, ahora sí que estoy en la zona Ahora sí que estoy en la zona No quiero besos Está amarillo ahora, está amarillo gente Ah, soy tonto ¡Feliz el alfa! Lo he bugueado Lo he bugueado Lo he bugueado Mierda Estoy bien, estoy bien Se puede Casi la lio No No ¡Alto! Ascuas soberanas Polvo de los reinos, eh, ojo Y ahora vamos a ver que toca aquí Nada, primera Acero enano por 8, boom, bitch Nice Está bien Está bien Está bien Está bien Con esto puedo mejorar las espadas, ¿no? Con lo que me han soltado, ¿o no? Creo que sí ¿No? Vale, ahora vamos a ver Otra lápida Pero esta está intacta Sí, y con una cerradura A medida de la empuñadura que hayamos Tal y como me temía ¿Tengo el loot en serio? ¿Las nornas tienen buenas noticias para ti? ¡No! Pensaba que sí Eh... Creo que me han dado... Vale, 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 vale ¡Sep! Me voy Vamos a buscar a Heimdal Que tiene nombre de país Chao A lo mejor ahora vamos con el niño, eh Pop del niño A ver... Ve con Sindri De verdad la piedra Ahora la compro en... En la casa de Sindri Habéis visto que ni me hace falta La he usado No, más bien Lee a la persona Ve sus intenciones Mi intención es matarlo Que lo sepa me deja el descubierto Hermano, es importante que no lo subestimes Verá venir cualquier movimiento que pienses Si vas a enfrentarte a él Necesitamos algo más Una ventaja Hazme caso Vale Les preguntaremos a los enanos Tío, esta zona en el primer juego era como distinta Era como... Una zona de verdad Esto ahora parece un loop, ¿sabes? Que no para Porque es así A ver, que quédale ardilla Una misión secundaria Bueno, cuéntame y después veo si me interesa o no A ver ¿Qué quieres? Ha llegado a mi conocimiento Que han matado a Nithoch Lo que ha hecho Que su bro le han desuelta Por los nueve reinos ¿Y qué pasa? Por desgracia Sin alguien como modelo Que los supervise Esos granujillas Seguro que se ponen a hacer travesuras Y por travesuras Quiero decir Que con el tiempo Podrían acabar devorando Los nueve reinos enteros Si queremos evitar Este truculento destino Me gustaría que me trajeseis Los lingüems Creo que puedo hacer Las veces De figura paterna En su educación A ver Si no es una misión principal No creo que destruyan nada Después de como 35 intentos Ha sido la primera la habéis visto ¿Insinúas que los vas a criar por tu cuenta? Así es No es la primera vez Que trato con personalidades extremas Voy a pillar por si acaso Contra mis emociones En el sentido literal De la palabra Diría que lo de criar unos lingüism Será coser y cantar Bueno pues Si, claro Vamos a ignorar a la rata Por un momento Y vamos a seguir con la misión principal A ver Si, aunque no voy a tener dinero Creo para esto Este es el nivel 5 que hemos conseguido Los ataques corpogros Tienen una probabilidad de suerte Para acertar un golpe crítico Y crear una explosión dañina Esto es Jesucristo, ¿no? Esto, esto está muy bien Eso está muy bien, chat Eso está muy bien Oh, oh Eso está de puta madre Eso, eso está de puta madre Oh, oh Oh ¿Quién se me mejora? Oh Pero bueno Pero bueno Esto es God Eso es God ¿Y me la puedo mejorar? No tengo dineros Soy un pobre hombre Pobre hombre Eh, al esquivar Mira, estos ya Van con la emperatriz Bueno, mira Eh Dame 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 esto Jefe 3000, ¿no? Perfecto Soy pobre otra vez Yo pensaba que era rico Pero soy pobre A ver La simple cuesta La mitad Pero claro Me resucita con menos vida Me compro la simple Ya está Dos simples Es que a ver El rico más pobre Tengo ahora mismo El mismo dinero Que me he gastado IRL Jugando este juego In game Soluciones de las espadas Ya macho Es verdad que No las estoy subiendo Casi nada No se puede activar Vale Me compro la simple Yo con un revivir Soy muy peligroso Ah, que hay que hablar con estos Tengo noticias ¿Te han dicho las Nornas Cómo rescatar a Atreus? ¿Tenemos un plan? Las Nornas dicen que Heimdall va a matar a Atreus El plan es matar a Heimdall antes Vale Ah, vaya Bueno Heimdall Veamos Nunca pierde Lo ve todo venir No lo quieren en las fiestas ¿Hemos visto a Heimdall alguna vez? Gente en este juego No, no Así se habla Tienes que abrumar sus sentidos ¿Entiendes? Y resulta que yo tengo aquí justo lo que necesitas Ah, el del muro Claro, de verdad ¿Trae a Dravnir? ¿Dravnir? La necesitamos Los suministros Tenemos suministros De sobra Da igual Dravnir no es un arma ¿Por qué? Ah Que te refieres a combinar Efectivamente Entonces cuando él Irá Qué cabeza la tuya Qué gran idea Vale Me acabo de manchar Entero viviendo a Atreus, tío Soy un bebé gigante Coger a Dravnir Sí Dravnir? Sabía que estos la habían robado Y Odín me culpó a mí Por su desaparición ¿Ellos robaron Dravnir? Esto creo que sé lo que es, eh Nosotros no robamos nada Solo retiramos Creo que me he spoileado un poco con esto Metiéndome a un stream que no debía Pero creo que es lo que No lo voy a decir por si acaso No te preocupes por eso Es una sorpresa, coño Somos artistas ¿Es un arma o no? Vale, entonces sí Ya sé lo que es Lo vi un segundo Y me salí del stream Y dije No, no quiero ver esto Lo vi en acción Mira, como controlemos ahora A este me descojono Que tenga su propio árbol de habilidades Y su propia armadura What the fuck? Este es el anillo que me dieron En la edición coleccionista La edición Jotmar Te echaré de menos, chiquitín Pero si tienes 200, cabrón Lo tengo Creo Ya basta Heimdall es una amenaza No solo para Treu Sino para todos Es la mano izquierda de Orin Y lleva el cuerno Que inicia el Ragnarok Lo esquivaba todo el cabrón, ¿eh? Pero ¿Cuánto costará? Tendremos que ir a Svartalfaima Por el resto de los materiales Y tendremos que visitar ¿Svartalfaima otra vez? ¿Señora? ¿Qué? ¿Vamos al pueblo? Entonces tengo que ir sin Mimir Porque si no, no voy a hacer caso Ya La señora Ni idea La señora La señora ¿Será un personaje nuevo o no? Ahí ves Hora de ver a la señora Hora de ver a la señora Hora de ver a la señora Oh, no Esto ha sido todo idea mía Yo hablaré con la señora Nunca puedo hablar con la señora Eso tiene su explicación Brock Irá ¿Qué? No, no, no Tengo que Ya le has oído Deja de quejarse Que seré un niño bueno Uy Ahora habré que ir andando Sácate el huevo Brock Ahí está Brock me hace más gracia Lo hemos oxidado Lo hemos gastado Uy, me está entrando sueñito El chat Lo noto Estoy como Hoy me ha drogado Gente Para grabar el vídeo Para otras cosas no Pero para grabar un vídeo El canal principal sí Me está entrando sueñito Pero venga Me quedo hasta que lleguemos a la 3K Hasta que lleguemos a 3K Toma café No tengo Se me ha acabado Otra vez Esto aquí creo que está de relleno Relleno del anime No creo que haga nada Eh, que decepción explota Literalmente injugable Literalmente injugable Ah, un túnel Para almacenar licor Y explosivos Muy propio de los enanos ¿Verdad? Como ridículo Te veo cansado Este cansadito Este cansadito Es muy propio De los Aesir Ah, vale Quizás Me caigo el esfuerzo Gente Estoy rotando En plan Puedo que me duerma en directo Extensible vibes Además aquí eran todos facilísimos Buah, chaval Aquí no voy a morir Aquí no voy a morir Los lagartos estos eran malísimos No hacían nada No tenían skills No voy a morir No voy a morir No voy a morir No voy a morir Fácilito. ¡Ah! Un garrame de aceite fortuito. ¿Qué? No puedo. No puedo, que me muero de sueño. No, 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 no. Me ha entrado como una hostia de repente ¿sabes? 17 horas llevamos de gameplay. 17 horas llevamos de gameplay. Chicos, que no, que no, que me estoy, que me muero, que me muero, en plan de sueño. Chicos, no sé qué me pasa. Bueno, sí que lo sé, he madrugado, pero digo, en plan...